Gracias a la rápida reacción del cuerpo de bomberos de Barranquilla, se pudo editar una tragedia en la clínica La Merced tras un incendio que se inició en las horas de la mañana. 8 fueron las máquinas de bomberos que llegaron a la clínica La Merced a sofocar el fuego y con escaleras rescatar a pacientes, familiares y cuerpo médico que se encontraban en los diferentes pisos de la institución de salud. Los pacientes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. En las imágenes podemos ver la llegada de pacientes a la clínica Reina Catalina, donde fueron remitidos niños y adultos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.